Ponemos fin amigos y amigas a una temporada histórica para el Real Madrid Club de Fútbol, Liga y Champions Una temporada en la que nadie daba un duro por nosotros, que manera de hacer historia Así que el vídeo de hoy va dedicado para ello y también para los posibles fichajes y posibles ventas del Real Madrid Así que pillad palomitas, si os gustan este tipo de vídeos, reventad el botón de like También subiros al barco porque gratuito, estamos a nada de los 100.000 suscriptores Porque ahora os iré preguntando y quiero saber vuestra opinión sobre varias cositas He preparado aquí una bandera increíble en Madrid para decorar la habitación Y sin más amigos, vamos a por el vídeo Como estáis viendo de fondo me he preparado una tier list con diferentes tipos Y con muchos jugadores, todos los de la plantilla de esta temporada, posibles nombres que han sonado Como estáis viendo tenemos diferentes apartados, temporada increíble, vamos a evaluar la temporada de varios jugadores Buena temporada, decepción y a partir de ahí después entraremos ya pues en Se irá cedido, ventas, fichajes o jugadores que no van a venir al Real Madrid Bueno el vídeo de hoy es para que te lo pongas de fondo, para que disfrutes un poquito, ¿vale? De lo que se puede venir próximamente, vamos a tener muchos vídeos de este tipo Bueno, este verano la verdad, yo lo comenté con tema de fichajes Vamos a empezar por la portería, tenemos a Andrey Lunin, portero que no ha tenido muchos minutos, ha jugado a la Copa Para mí Andrey, ya lo comenté, lo he comentado en varios directos con vosotros Creo que debe salir cedido a un equipo top, a un equipo donde tenga más minutos, donde sea más protagonista Un equipo que juegue Europa Para mí, vamos a ponerle buena temporada Los partidos que ha hecho han sido buenos, la verdad, no tengo nada que decir malo de Lunin Simplemente necesita tener más minutos Vamos con el mejor portero del planeta fútbol, con Thibaut Courtois Para mí, no hay nadie mejor que él O sea, ningún portero se le acerca a Thibaut Courtois Una Champions inolvidable, partidos de ligas fundamentales Donde ha dado, bueno, ha dado la cara y ha salvado al Madrid de muchos partidos Thibaut Courtois, temporada increíble Lo pongo, ya digo, en mi top 3 de jugadores del Real Madrid esta temporada Una defensa formada por Eder Tiburao que vino al Madrid Estuvo la primera temporada sin jugar mucho Le costó adaptarse porque estaban Ramos y Varane Y su primera temporada como titular Y como, bueno, con la confianza que le ha dado Carlo Ancelotti Ha hecho un temporadón Ha tenido algún tramo al final que se relajó Pero para mí, Militao ha sido brutal esta temporada Es que no puedo decir otra cosa Ha sido increíble Mi nota para Militao es un 9, ¿vale? El 1 y le pongo un 8,5 por las actuaciones que ha tenido Courtois le pongo un 10 Y a Militao le pongo un 9 Un 9 porque ha tenido algún tramo así flojito Aún así lo pongo en temporada increíble Eder Tiburao, creo que nos va a dar muchas alegrías al Real Madrid la próxima temporada Además ha sido fundamental Hice un partido el otro día contra el Liverpool Espectacular David Álava Bueno, le va a pesar el 4 de 0 a 1 No hay falta que es que Álava le va a pesar el 4 Es que Álava, el 4 de Ramos pesa mucho Es que Álava no va a llegar a ser un central top en el Madrid Es que Álava es un fichaje más Pues amigos, David Álava ha callado muchas bocas Y ha hecho un temporadón también brutal Ha tenido ese último tramo con las lesiones Que no le permitió jugar tanto Atrás ha estado brillante quitando el partido contra el City ¿Vale? El de la ida es el único partido que le veo malo a Álava Pero mi nota para Álava va a ser un poquito más baja que la de Militao Un poquito más baja porque ha tenido menos minutos Y también por ese partido contra el City Le voy a dar un 8.75 Me cuesta dar 10 Pero la temporada de Álava ha sido brutal Nadie se esperaba este crecimiento de David Álava Yo ya sabía que jugador era Pero había gente que lo ponía en duda Para mí ha sido también temporada increíble de David Álava Jesús Vallejo, amigos Tenemos a Vallejo, un jugador que siempre cumple Se limita a su contrato Yo le tengo mucho respeto a Jesupa La verdad a mí me cae súper bien Vallejo Veremos a ver qué pasa con él en este verano Y Jesús Vallejo no ha tenido muchos minutos Ha jugado muy poquito los minutos que ha salido La verdad es que ha rendido bastante bien Yo lo voy a poner en... Bueno, lo voy a añadir aquí en buena temporada ¿Vale? Buena temporada porque los minutos que ha tenido Primido al máximo Es lo que le pedimos a cualquier jugador del Madrid O sea que cuando tenga minutos lo expriman más Vamos con un jugador que para mí es multiusos Que el año que viene va a jugar en muchas posiciones Que puede jugar de lateral derecho, de izquierdo, de central Si lo pones de portero te va a rendir Tenemos a Nacho Fernández Que ha sido fundamental en partidos Donde el Madrid no tenía todos los de la defensa Ha jugado de lateral contra el Paris Saint Germain Hice un partidazo Jugó contra el Chelsea Jugó contra el City En fin, a mí la temporada de Nacho De verdad, os lo digo de corazón Me parece brutal Y Nacho no va a ir al Mundial O sea, estamos hablando de que Nacho Está, según Luis Enrique Por debajo de Eric García Que es una vergüenza En fin, para mí la temporada de Nacho Es de un... De un 8.75 también O sea, ha rendido muy, muy bien Vallejo, no le pongo notas porque no le puedo calificar O sea, es que no he tenido tantos minutos para calificarle Amigos, me pongo de pie Me pongo de pie con Marcelo Leyenda eterna del Real Madrid Que se despide Se despide el Madrid Lo vimos otro día en directo Después de 16 temporadas Después de 25 títulos El jugador que más títulos tiene el Madrid Se despide Es algo que duele Porque que se vaya una leyenda como Marce duele Pero creo que es el momento perfecto para decirle adiós Porque se va ganando Champions Ganando Liga Y creo que es el momento perfecto Pues quizás para irse a Brasil Para tener esos últimos años de carrera O veremos a ver qué hace Marce Lo voy a poner en ventas Vale, pero es leyenda Leyenda del Madrid Es que es leyenda O sea Yo estaré agradecido a Marce siempre De verdad Por todo lo que me ha hecho disfrutar Y porque Para mí De lo que yo he visto Es el mejor lateral izquierdo Vamos con Fernan Mendy Amigos Fernan El hombre que toma cola cao Ya lo sabéis Ya lo sabéis Cómo le llamamos nosotros a Fernan Pues el hombre que toma cola cao Es que Fernan ha terminado muy bien la temporada Ha terminado muy bien Pero siempre tiene altibajos tío Mendy Si está centrado al 100% Es una locura Es que ahora mismo en el mercado No tiene un mejor lateral izquierdo Lo que pasa es que a Mendy A veces se le va la olla Es la realidad Ha cumplido en partidos importantes Mi nota para él es un 7,5 Puede mejorar mucho Estoy segurísimo Aunque ha terminado muy bien la temporada Y lo pongo en buena temporada ¿Vale? No lo pongo en temporada increíble Lo pongo en buena temporada De hecho Lo pongo por encima Pongo por encima a Nacho Creo que ha rendido mejor En determinados momentos Pero Mendy Ya digo que el año que viene La va a romper aún más Y va a progresar más aún En este Real Madrid Llegamos al momento De Dani Carvajal Amigos Dani Carvajal Un jugador que Bueno Muchos de vosotros Le tenéis manía Me lo habéis dicho muchas veces Es que a Carvajal yo lo vendería Es que tal ByFactory Siempre ha estado En el barco De Dani Carvajal ¿Por qué? Porque yo creo que Carvajal Conforme ha terminado la temporada A un buen nivel físico Como estaba No con lesiones y tal Y muy lateral derecho Mejor que Carvajal Al nivel físico que estaba El otro día Una barbaridad Contra el City Estuvo inmenso Contra el Liverpool Inmenso Ha tenido una recta Final de temporada brutal Carvajal no lo pudo poner En temporada increíble Porque no ha sido así Lo voy a poner en buena temporada Pero me cabe recalcar Que ha hecho un final De temporada increíble O sea Yo por el final de temporada Le voy a poner un 8-95 Llegamos a Luka Luka Paz Que es un jugador Que siempre cumple Un jugador que Bueno Quizás a muchos No lo veis en el Real Madrid Que ha tenido muchas críticas Pero que siempre Ha cumplido Tío Ha hecho una brillante temporada No temporada increíble Pero muy buena temporada De lateral derecho suplente Ha cumplido mucho Porque Carvajal Ha estado bastante tiempo lesionado Así que lo pongo En buena temporada Y mi nota para Luka Es que no baja del 8 Es un 8-5 ¿Vale? 8-5 para Luka ¿Por qué? Porque creo que también Ha estado muy bien Es que no tengo un pero para él De hecho Ha habido partidos Importantes de Champions Eliminatorias Que Lucas Ha dado un rendimiento impresionante Quiero que me digáis en comentarios Si estáis de acuerdo con mis notas O que pongáis vuestras notas En comentarios también ¿Vale? Primero Ya sabéis que vamos a las notas Y después vamos pues al tema De fichajes, ventas y demás Carlos Enrique Casemiro Amigos A mi Casemiro me encanta Lo he dicho siempre Que hay Sermiro Siempre mi equipo Es un jugador que te equilibra El equipo Que Pero hay veces Que lo veo muy lento Tío Hay veces que También la edad pues pesa Es entendible Entonces Para mi Casemiro Cumple Pero ya no es el Casemiro de antes Sabéis lo que os quiero decir Es decir Yo con Casemiro voy a la guerra Eso es 100% Lo pongo en buena temporada ¿Vale? Lo pongo en buena temporada Porque creo que ha cumplido Pero Se le puede sacar mucho más a Casemiro Estoy 100% seguro Veremos en el próximo año Con la incorporación de Chua Meni A ver que pasa Que después hablaremos de ello ¿Vale? Un 8 a Casemiro Porque ha tenido altibajos Así lo dejamos un 8 Ha acabado muy bien Por eso también le pongo ese 8 Tony Kroos Otro jugador especial Que me he metido un poco Con él este año Porque también Ralentiza mucho el juego Y creo que Tony Antes jugaba con más Pues eso Más ritmo Es normal que la edad pues Cambia Y el fútbol cambia mucho Para mí Kroos No hizo mal al final Sí que es cierto Que la primera estuvo Apagado No lo puedo poner En temporada increíble Lo pongo también en buena temporada Porque ha tenido Muchos altibajos Tony Hay momentos que yo De hecho lo hubiera puesto De suplente este año Creo que Kroos El año que viene Va a ir rotando mucho Y bueno Esta temporada de Tony La resumo en un 7.75 No le voy a dar un 8 ¿Vale? Le di un poquito menos 7.75 También porque ha acabado bien Y porque le ha dado también Ese equilibrio que el Madrid Necesita en algunos tramos del partido Así que Tony Bueno Creo que también La leyenda del Madrid Por todo lo que ha conseguido Y igual que Kase Igual que Kase Pero hay que ir dejando paso También a los jugadores Más jóvenes Como Edu Fede ¡Vamos al 10! Y ahora quiero a todo el mundo Desde su casa Parando el vídeo Dejando tu like Y aplaudiendo Al mago del fútbol Don Luka Modric Ni me lo pienso Temporada increíble 37 años Y se la pela Da igual los años que tenga Le da lo mismo Como si tiene 45 Va a renovar con el Real Madrid Un año más Y yo creo que le van a quedar Otro seguro 100% Porque al final físico que está Es una barbaridad No sé qué deciros de Modric Es que lo habéis visto todos Dime un centrocampista Mejor en la actualidad Que Modric Con la edad que tiene Es que no lo tienes Es que es imposible Es inhumano Lo que hace Modric ¡Fede! ¡Mi Fede! ¡Que te quiero! Federico Valverde Federico que ha sido fundamental Que ha acabado siendo titular En esta Real Madrid Y un jugador Que le da un ritmo Toma un toma A los rivales Que a mí me encanta Me encanta esa 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 vena uruguaya Tío Me encanta esa vena uruguaya Federico Para mí Temporada increíble De Federico Valverde Además Se ha ido jugando Como de extremo derecho Se ha adaptado muy bien A la posición Que le ha puesto Karno El año que viene También va a tener Muchos minutos Va a ser fundamental Y creo que le da Ese ritmo a Madrid Que necesita De hecho El gol contra Liverpool Es una jugada brutal De Federico Bueno A Madrid le doy un 10 ¿Vale? Que no lo he dicho Y a Valverde Le voy a dar Un 9 Un 9 Es un temporador increíble Dani Ceballos Veremos a ver Qué pasa con Dani ¿Vale? Tendremos próximamente Vídeos de estos Porque Ceballos Puede irse Quiere jugar el Mundial Yo no me gustaría Que se fuese Ceballos tuvo una lesión No pudo empezar La temporada Pero Dani Cuando ha tenido minutos Carlos ha confiado Mucho en él Ha tenido muchos minutos Esta recta final de temporada Y ha aportado mucho Al equipo De verdad Ha aportado Corre detrás del balón Sin parar O sea No se cansa nunca Ceballos Y también que tiene Mucha calidad Es que Ceballos Tiene muchísima calidad Por esta recta final de temporada Y por los minutos Que ha tenido Minuto para Dani Va a ser de un 8 Un 8 ¿Vale? Lo voy a dejar en un 8 Porque creo que Si se queda Puede aportar mucho Al Real Madrid Pero de todas maneras De Ceballos Ya hablaremos más adelante Eduardo Camavinga Amigos y amigas Vaya temporada Edu Que tiene 19 años Joder ¿Qué estás haciendo Camavinga? Para mí Lo pongo aquí Temporada increíble De Eduardo Camavinga ¿Por qué? Porque ha sido fundamental Contra el Paris Saint-Germain Saliendo del banquillo Ha sido fundamental Contra el Chelsea Ha sido fundamental Contra el City Ha sido fundamental En los tramos importantes Camavinga O sea Y jugando en una posición Que quizás debe estar Más adelantado Y el juego En el centro defensivo O sea Para mí Camavinga Lo vuelvo a decir Es un jugador generacional Un jugador brutal Es el jugador del futuro Del centro del campo Del Madrid Junto a Ferde Y Chua Mení O sea De verdad Es una barbaridad Del futuro Que tenemos asegurado Con Camavinga O sea No sois conscientes De esto Para mí La nota cama Es un 9 Un 9 con 15 ¿Vale? Isco Otra leyenda del Madrid Desde que vino en 2014 Ha tenido temporadas brutales Ha sido partícipe claro De las Champions del Madrid Entonces Para mí Isco Ha sido jugador fundamental Después al final Se ha dejado un poco mal llevar Por temas que pasaron Se va Porque acaba con un trato Y no se le va a renovar Pero estaré agradecido Siempre a Mayisco Magia Magia Cuando va a estar en su Prime Magia Joder también Leyenda del Madrid Amigos ¿Vosotros habéis escuchado hablar Del resurgir del ave Fénix? ¿Lo habéis escuchado hablar o no? Eden Maikel Azar Amigos y amigas A ver Eden No ha tenido una brillante temporada Seguido con el tema de lesiones Esto dijo el otro día Eden Están con él amigos Están con él más que nunca Y yo Confío en Eden Maikel Azar No ha estado bien esta temporada Ha tenido muchas lesiones Pero se ha quitado por fin Esa placa dichosa amigos Si se la ha quitado Así que Yo Soy de los que confía De los que lleva el barco De Eden Maikel Azar O sea Podéis subir Si queréis subiros a la jazarneta Voy a conducir yo Y creo que Eden Va a dar lo máximo El año que viene Lo voy a poner en decepción Porque no ha tenido Muchos minutos esta temporada Pero esto no quiere decir Que esté decepcionado con él ¡Horré Vinicius Jr. amigos! Ni me lo pienso Top 5 mundial actualmente Y no quiero aceptar otra cosa O sea no Top 5 mundial actualmente Es una barbaridad Lo que ha crecido Vinny Poco más voy a decir de Vinny O sea Mi nota para él es otro 10 Junto a Tío Y junto a Luka Mon Temporada brutal de Vinicius Jr. Que va a seguir creciendo Y madre mía En el futuro que nos espera Bailando Samba con Vinny Llegamos a Marco Asensio Un jugador que Bueno ya sabéis Lo que opino de él Debe salir Asensio ¿Vale? Creo que debe salir Para poner aquí ¿Por qué? Porque creo que es el momento Perfecto para sacar dinero por él Se le han dado muchas oportunidades Y creo que no No, 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 no Es que no Es que no, amigos Es que creo que él necesita tener continuidad Y creo que se va a ir este año Además ayer vi una entrevista Y dijo que Que quiere tener continuidad Siguiente jugador Gareth Frank Bale Amigos Siempre he dicho que no soy mucho de Bale Por todo Por cómo se ha deportado Por estos últimos años Pero estaré agradecido a él Por los primeros años O sea Le aplaudo igual que a Marte y a Isto Leyenda de Madrid Gareth Frank Bale Que se ha despedido hoy Por cierto Ha escribido Bueno, un texto al Real Madrid Bale en su prime Ha sido un jugador Que ha dado muchísimo a Madrid Pero muchísimo Así que nada Gracias por todo, Gareth Llegamos a un jugador, amigos Que es un travieso Y que tiene un futuro por delante brutal Y estamos hablando De Rodrigo Goet Para mí Rodrigo Ha sido fundamental Esta temporada ¿Por qué? Paris Saint Germain Rodrigo Sale al partido Junto a Camavingui Revolución en el partido Y os bota, ¿vale? Chelsea Bueno, ya vimos lo que hizo contra el Chelsea Remontó con ese pase de Modric Ha metido goles fundamentales Rodrigo De hecho Esta temporada Rodri ha sido uno de los más simuladores del equipo Para mí lo meto en temporada increíble Y tiene un futuro por delante inmenso Bueno, amigos Me pongo por aquí abajo, ¿vale? Para aplaudir ¿A quién? Al balón de oro El mejor jugador del planeta fútbol ahora mismo Don Karim Benzema Como dijo él Yo juego para la gente que entiende de fútbol Karim Bruta Es que Benzema es otro 10 Igual que Vini Igual que Modric Igual que Courtois Se le suma a la lista de 10 No puedo decir más de Karim Me he cansado de decir cosas Luka Jovic Para mí Luka Es decepción Y venta ¿Vale? O sea, lo meto en los dos En los dos apartados Decepción porque nos costó 60 millones Tampoco ha tenido muchos minutos Pero cuando ha tenido minutos Se le ve que no tiene sangre, tío Quiere un jugador con sangre en el Madrid Y Luka no creo que valga para esto Hay jugadores que son muy buenos en Alemania Y que son muy buenos en Francia Pero tienen que llegar aquí Y demostrar que tienen sangre Y tienen garra Y que quieren triunfar Luka Jovic Los minutos que ha tenido La verdad es que lo he visto Con muy poquita sangre Es venta clara, ¿vale? O sea, lo podría dejar perfectamente aquí Pero lo pongo también en decepción Así que, bueno Luka creo que saldrá este año No se dice Dido o venta Mariano Ay, Mariano, Mariano ¿Cuánto te vas a quedar aquí, Mariano? Mariano, pues lo mismo Decepción y venta Porque el Madrid pagó mucho dinero Por él también a Lión Está claro, es venta clara Veremos a ver si puede salir del club O quiere cumplir su contrato Ya no lo pongo ni en decepción Porque Mariano No es delantero para el Madrid Bueno, tenemos a muchos jugadores Ahora del Castillo Como estoy viendo aquí Luis López Toni Fui Díaz Rafa Marín Miguel Gutiérrez Sergio Santos Antonio Blanco Sergio Rivas Peter Federico Son muchos jugadores que no voy a... Bueno, jugadores De la cantera Que no voy a evaluar Porque no sé qué se va a hacer con ellos ¿Vale? Vamos a empezar De aquí para adelante Que más o menos Sí que tenemos claro Que vamos a hacer Y ahora, amigos Tras una temporada Increíble Histórica Quiero leeros sobre esto En comentarios Mejor jugador de la temporada El jugador que más está sorprendido El mejor jugador de la temporada Y la decepción Así que os leo a todos En comentarios Y ahora entramos en Sameriana, amigos Ahora entramos en veranito Tendremos directos Con el mercado de fichajes Vídeos Oldiozor Creo que va a salir del club ¿Vale? Creo que se irá cedido Incluso Se va a ir cedido Otra vez Porque no tiene sitio Voy a hacerlo más express De lo normal Y ya haré un vídeo más De fichajes Y demás Porque no me quiero parar mucho Rainier Creo que vuelve cedido Entonces se irá cedido Otra vez Tanto Brian como Cubo Tengo mis dudas ¿Vale? O sea Lo voy a poner en sequedas Porque no lo sé aún Hay que ver a ver Qué pasa en este mercado De fichajes Y a ver si Pueden obtener la plaza De extra comunitario Cubo A ver qué pasa con Brian En fin Vuelven los dos cedidos A ver qué ocurre Lo que sí quiero Claro es que Odriozola y Rainier Van a salir seguros Bien amigos Borjita Mayoral Va a hacer la pretemporada Con el Madrid Creo Y mi sensación es que se irá cedido ¿Vale? Creo que se lo ha cedido también Y ahora ya empieza La sucesión de nombres Como veis aquí hay muchos Y bueno Voy a dar mis puntos de vista No voy a ir colocando todos Porque si no No vamos a acabar nunca Mi punto de vista Sobre todos ellos Bien Empezando por la parte de arriba Ninguno de los jugadores Que nombra En esta tier league Va a venir a Madrid Gofan es un jugador Que ha sonado mucho Y veremos en el futuro A ver qué pasa Schule No va a venir a Madrid Y aquí tenemos Al primer fichaje De la temporada Antonio Rüdiger Que pronto veremos Su presentación aquí en directo ¿Vale? Se anunciará el fichaje De Rüdiger Durante la próxima semana ¿Vale? Será el primer fichaje De esta nueva temporada De Real Madrid Koundé Nada La Cruz Nada Frank García Ha sonado Pero creo que no va a venir Reguilón Nada Pedro Porro Nada Raúl Nada Marruiz Nada Y vamos Con el segundo fichaje Del Real Madrid Aurelien Schuamini Schuamini va a ser el segundo La segunda incorporación Que hablaré de él Más adelante en el canal Cuando se haga oficial Ahora no me quiero hablar mucho Pero que es brutal Es un jugador generacional Como lo es Kamavinga Y que nos va a aportar muchísimo Al Real Madrid Pouba Que se va a ir a la Juve Meningo Vissabino Beringham Veremos el año que viene Este año no Gravenberg no Logro Mayer Dicen que es el nuevo Modric Esperemos a ver el Madrid Que lo sigue cerca Ferenc Willis Se ha lesionado No va a venir a Madrid Ya no Este no se quiere es Faltan jugadores De esta tier list Por supuesto Vale Los dos fichajes Que son Rudy Una supercopa Hemos ganado champions Y no se Quiero también además Leeros en comentarios Vuestras opiniones Ya digo que esto es un vídeo Pues analizando un poquito La temporada de Madrid Que ha sido brutal Bueno como os he dicho Es un vídeo para que os pongáis De fondo Porque he estado aquí Hablando 35 minutos Pero bueno Me apetecía hacer un vídeo De la evaluación De la temporada Del mejor equipo del mundo Del Real Madrid Ah y por cierto Acabo con esto Carlo Ancelotti Vale Carleto Ancelotti Muchos lo criticabais Tiene haters Yo Fui el número uno En confiar en él Tenéis aquí el vídeo En el canal Con este mismo polo Cuando se anunció Que Ancelotti Venía al Real Madrid Para mí es el mejor Entrador posible Para el Real Madrid Se ha visto comprobado La temporada de Carlo Le pongo nota también Es un 10 Y a ver Que nos tiene preparado Para la siguiente Porque yo creo que está pensando Ya la 15 Estoy seguro Así que nada amigos Os leo a todos por comentarios Y hace un vídeo más larguito Con esto del Real Madrid Y nada Próximamente Vídeos importantísimos Sobre Chua Mení Más jugadores que van a nombrar Y más cositas del Madrid Así que si eres nuevo Y te gusta el contenido Y sobre todo Te gusta el fútbol Súbete al barco Para no perderte nada Porque esto Además de un canal de FIFA Es un canal de fútbol Aquí hablamos De absolutamente todo Os leo a todos en comentarios A ver que opináis Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo O directo amigos Vaya temporada hemos hecho Esto que es tú Pero esto que es Que son 14 ya 14 Y lo que viene